Ese amor Amoreio, amoreia, porque mi vida solo prefiero vivir así Amoreio, amoreia, porque mi vida solo prefiero vivir así Amoreio, amoreia, porque mi vida solo prefiero vivir así Amoreio, amoreia, porque mi vida solo prefiero vivir así Amoreio, amoreia, porque mi vida solo prefiero vivir así Amoreio, amoreia, porque mi vida solo prefiero vivir así Amoreio, amoreia, porque mi vida solo prefiero vivir así Amoreio, amoreia, porque mi vida solo prefiero vivir así Amoreio, amoreia, porque mi vida solo prefiero vivir así Amoreio, amoreia, porque mi vida solo prefiero vivir así Amoreio, amoreia, porque mi vida solo prefiero vivir así Amoreio, amoreia, porque mi vida solo prefiero vivir así Amoreio, amoreia, porque mi vida solo prefiero vivir así Amoreio, amoreia, porque mi vida solo prefiero vivir así